Vivo en un rancho de aproximadamente 25 mil habitantes, donde la mayor atracción es beber alcohol y andar en motos 24-7. Dicho lo anterior y que no me gusta hacerlo, tiendo a no tener amigos. Donde he estado los últimos años de mi vida en una cárcel atrapado, donde hay personas que no entienden lo que hago ni lo que pienso. Dicho lo anterior, para querer escapar y buscar una salida, me puse a investigar personas que hacían lo mismo que yo en internet. Fui ahí cuando pensé en hacer videos en YouTube y encontrar una gran comunidad. Encontré personas que ahorita son muy famosos y creo que se olvidaron de mi existencia. Y estos son algunos de ellos. Rocco Rox, a veces hablo con él. Luigi Pozos, perdí la comunicación con él. Paco Torrear, Emanuel Santos, hablo con él aún. Miranda, tuve algún contacto con Whatsapp por Facebook también. Y me comentó algunos videos en YouTube, entre muchos más. El punto es que tenía un sueño. Todos los mencionados siguen siendo creadores de contenido. Cuando conocí a algunas personas de las mencionadas anteriormente y fuimos amigos, decidimos crear un crew, un team como lo dicen ahora. No sabíamos cómo ponerle, se llamaba el crew sin nombre. Donde hacíamos colaboraciones de lejos porque todos vivíamos en un estado diferente. A muchos les fue muy bien y por ende nos separamos. Ellos tenían sus proyectos, nosotros teníamos sus proyectos. Nada que ver. Pasó el tiempo y en el 2020 empecé a hacer videos en TikTok. Dije, otra vez voy a volver a hacer un team porque es algo muy chido. Así que junté un grupo y decidimos nuestro primer viaje ir a Ciudad MX. El resto es historia. Creo que la mayoría de personas que me conocen saben lo que pasó. 15 tiktokers, una casa en Ciudad MX. Exacto, lo mejor que pudo pasar o lo peor que pudo pasar. Conocí a muchas personas que es lo importante. Ese fue mi primer viaje pagado totalmente por redes sociales. Pocos de los que quedaron aún seguimos juntos. De hecho somos 5 nada más de los 15. Porque cuando están viviendo juntos personas uno se da cuenta quién es quién. Este guión que escribí fue diseñado hace 5 o 6 meses. Lo cual dice que íbamos a Iramazatlán y ese viaje ya se dio. Este viaje fue lo mismo que en Ciudad MX. Fuimos 7 personas de las cuales ya solamente quedamos 3. Por lo mismo, irresponsabilidad, falta de esfuerzo. Pero bueno, la conclusión de este video es que aunque todo tu alrededor no gira alrededor de ti. Todo tu alrededor no te apoye. Tú puedes seguir y buscar a personas que sí quieran girar contigo. Una disculpa por no poder hablar, pero tengo unas ligas y un aparato adentro que me hace que mi lengua no pueda moverse adecuadamente y pueda hablar un poco chistoso. Este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero les haya motivado un montón. Si quieren hacer videos, si quieren tener otro sueño y las personas de donde viven no los apoyen, salganse de ahí. Soy Bobaldo Vlogs. Espero que este video se haya mojado sumas a pan. Suscríbanse a este canal si vienen de TikTok. Si no vienen de TikTok, también. Suscríbanse. La meta es llegar a 100,000 seguidores. Espero que lo logremos. Y juntar esa plaquita para ponerla de ese lado. Nos vemos. Cuídense.